Bueno, y fíjese que sigue generando tremenda controversia el anuncio del gobernador de Texas, Greg Abbott, de querer transportar a la capital del país a las decenas de miles de migrantes indocumentados que se espera comiencen a ingresar por la frontera sur de Texas después del levantamiento de la política del título 42. Juan José Rodas habló con expertos quienes le dicen si esta medida es legal o ilegal y por qué. Ya sea en autobuses o cualquier otro medio de transporte, el plan del gobernador de Texas, Greg Abbott, en llevar a migrantes indocumentados hasta Washington, D.C., tras cruzar la frontera con México, no solo es ilegal, dicen expertos, sino además inconstitucional. El transporte obligatorio de migrantes claramente sería ilegal y atroz. Horas después de hacer el anuncio, el gobernador, en una carta dirigida al director de la División para el Manejo de Emergencias en Texas, retrocedió diciendo que el transporte de indocumentados será voluntario. Enhanced safety, inspections. Abbott también habló de inspecciones para vehículos sospechosos. Tan pronto entren desde México a Texas, inspecciones que de ser utilizadas para indagar en el estatus migratorio de personas, dijo la ACLU, también podrían convertirse en una violación federal que podría resultar en demandas. Estamos pensando en todas opciones en este momento. La frontera espera miles de migrantes tras el levantamiento del Título 42 a fines de mayo. Gracias al Título 42, los funcionarios fronterizos pueden expulsar inmediatamente a los migrantes que ingresen a través de Canadá y México hacia los Estados Unidos. La iniciativa del gobernador, insisten otros, es una inmensa pérdida de tiempo y dinero. Esto sería un esfuerzo costosísimo, pero no se trata de que vayan muchos autobuses y que vayan muchos migrantes. Esto es parte de esa gran carpa del circo político que tenemos en Texas. O sea, es ilegal registrar e inspeccionar los vehículos que vienen de México en busca de personas indocumentadas. Es ilegal enviar a los cientos de miles de inmigrantes indocumentados en autobuses a Washington. Pero ninguno de los expertos que vimos en ese reportaje se refirió. ¿Y qué tal no es ilegal ingresar por la frontera del país de manera ilegal, indocumentada? Nadie habló de eso. Todas las autoridades están equivocadas. El resto tiene la razón. Todos los indocumentados. ¿A dónde vamos a ir a parar? Y más sobre este tema. Le cuento que precisamente hoy el gobierno de la ciudad de Laredo dio a conocer, escucha esto, a través de un comunicado que se intensificarán las inspecciones en los puentes internacionales y se esperan retrasos y mucho tráfico. De acuerdo al comunicado, la municipalidad recibió notificación de que el Departamento de Seguridad Pública de Texas realizará inspecciones de seguridad intensificadas de vehículos comerciales en el Puente Internacional Colombia. Solidaridad. Esto a los conductores que crucen aquí a Texas. Esto luego de que el gobernador Abbott anunció estas medidas para proteger la frontera entre Estados Unidos y México. ¡Gracias! Gracias.